Donde abundan los poetas, donde llueven los copleros Y la música llanera pa' nosotros es lo primero Suele bien, suene mal junto a este perolero Yo no soy ningún malandro ni tampoco un pistolero Orgulloso es ser llanero, campesino, comuquero, amante De los sencillos, humildes, criollos y vegueros De verdad, a primera vez estoy agradecido por estar nuevamente con Sina Craca Ya está la segunda vez que venimos, la primera vez vinimos con pista Y unos temas que tocamos con la banda que no los teníamos completos Pero luego ahorita nos tocó traerse una caraca, pero en sinfónico Y para nosotros es un privilegio tener una orquesta Cantar en el escenario con lo que es la banda y la orquesta Tener la voz de Gimari allí presente Y bueno, lo que nos gustó, las expectativas, la reacción del público De lo que le estábamos hablando, de las copas criollas Y de lo que queríamos llevar Entonces la gente reaccionó de buena manera No nos esperamos tampoco tanto así Y hasta pidieron otro Eso quiere decir que estuvo bueno Estuvo bueno lo que hicimos Y muy contentos con la receptividad de toda la gente Alegres, riéndose, disfrutando de la música Con Gimari Caña y con Sina Craca Bueno, presentando este trabajo discográfico Que fusionamos, tiempo de próxima ciudad Y enseñándole a la gente Todo el mensaje positivo que trae cada vez Y sin piedad Fueron llenos campesinos, mercenarios de la muerte Las 18 indios cuimas, solo dos tuvieron suerte Recaparon de asuntados de los kilos del machete Cometidos en la tristeza de ver morir a su gente Pasa un año, cuantos meses, las noticias se estremecen De los cuimas que escaparon, uno de ellos aparece Dando su buen testimonio de lo ocurrido a toda su gente En diciembre de 1967 Fecha en la defallera de indígenas inocentes Hermanos de campesinos, pagados por terratenientes Una de las tantas veces que la mujer se arrepiente Con traceres y los besos, matando injustamente Por eso es un lleno, cura de río y palanca Para que el discípulo para que el salve la bola de la distancia Que me apena a la piedrigo, son los más dueños de una ruta Con el discípulo para que el salve la bola de la distancia Mientras te mirabas como mataban a sangre fría Con cuchillo y con plomo de más grande hasta la cría Y entonces desde el pie te bajaba que el que venía Bueno, es el hecho, es el hecho de que es esa memoria que coincide Y viaja juntas en función de lograr esos mismos objetivos De marcar y mostrarle a un público que sí se pueden hacer muchas cosas Y que a través de cada una de esas composiciones El mensaje es que la gente avance Que la gente lucha por una cultura Y que puedan ser parte de todo ese trabajo Que de alguna u otra forma nos va llevando día a día A lo mejor de un origen, y en este caso de nuestra cultura Museo flashing y jugando con la cura Los míos yo biblia cristiana Cuando lo vínculo sin pena Yo soy la flor que la canosa Seguida Villar Un aplauso para los señores campeonatos Gracias.